En unos minutos vamos a acceder a la reunión. Vamos a leer el posicionamiento del Frente Mexiquense, que es el posicionamiento grave. Es un posicionamiento grave porque los juzgados en materia del Pueblo Común y Matuera Federal han instaurado el fraude procesal para despojar a miles de familias de sus casas. El documento dice lo siguiente. El Frente Mexiquense, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denuncia la instauración del fraude procesal para despojar a miles de familias de sus viviendas. El Frente Mexiquense, en defensa para una vivienda digna, es un movimiento que ha venido señalando que la historia del proceso legislativo para dar cumplimiento al párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es arduo y poco se ha logrado para cumplir con la garantía individual y constitucional de otorgar vivienda digna y decorosa a millones de mexicanos. La reforma del 3 de febrero de 1983 se reforma la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho de que toda familia tiene que disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La reforma del 3 de febrero de 1983 estableció que el legislador ordinario tenía que expedir la ley reglamentaria del texto constitucional que estableciera los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar el objetivo de que toda familia tiene el derecho de disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley o norma que mandata la Constitución es la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo. El objetivo de la Sociedad Hipotecaria Federal es en impulsar el desarrollo de los mercados primarios y secundarios del crédito a la vivienda mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social. Desde su creación, los funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal desvirtuaron el mandato constitucional del marco normativo de su ley orgánico y solo impulsaron el desarrollo con recursos públicos federales, es decir, con dinero del pueblo mexicano, un mercado oligopólico en la construcción de la vivienda que benefició a empresas como Urbi, Geo, Demet, Ara, Sare, Sadasi, Omex. La Sociedad Hipotecaria Federal, también con recursos públicos federales, impulsó el crecimiento y desarrollo de las opoles como patrimonio, hipotecaria su casita, ING, hipotecaria G-Money, ING Hipotecaria, Hipotecaria Nacional Bancomer, hipotecaria Crédito Casa, operaciones hipotecarias de México, Impatria, entre otras. Las opoles solo se encargan de cobrar los intereses de financiamiento que otorga Sociedad Hipotecaria Federal. Es decir, ni las constructoras ni las opoles invirtieron dinero en los últimos 10 años. Bajo estos criterios, la Sociedad Hipotecaria Federal, a través de los programas de cofinanciamiento como Enfodavi, Ipoviste y las opoles, junto con las empresas constructoras como Urbi Desarrollos Urbanos, por motora de viviendas integrales, desarrollos inmobiliarios a DASI, han defraudado a más de 100.000 familias con la construcción y financiamiento en los conjuntos habitacionales de la segunda, tercera, cuarta, quinta sección de Villas del Real. Real del SID, segunda sección, Real del Sol, segunda, tercera y cuarta sección, Urbi Villas del Campo, Eros Tecámac, en el municipio de Tecámac, y Urbi Quinta Montecarlo y Hacienda Balboa, en el municipio de Cuauhtitlán, Iscal. Falta decir que hay más de 500.000 familias en el Estado de México, en más de 250 conjuntos habitacionales. Estas deficiencias son avaladas por la Complicidad de Sociedad Hipotecaria Federal, quien autoriza los avalúos de las viviendas que se financian a través de las opoles, y las casas que están sobrevaluadas en un 45 y 50 por ciento. Es inaudito que un organismo del gobierno federal se preste para organizar este tipo de fraudes en complicidad con las opoles y constructoras, y que dañan aproximadamente a 3 millones de familias mexicanas en todo el país. Las entidades federativas en donde más se han sobrevaluado las viviendas son en Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Puebla y Veracruz. El Poder Judicial de la Federación está estructurado para defender de oficio, mediante sus sentencias de amparo, a los intereses de la economía del crimen inmobiliario e hipotecario en México a través de las opoles y constructoras. Los tribunales colegiados de circuito en materia civil no han querido entrar al fondo del asunto y mediante el juicio de amparo garantizar nuestro derecho constitucional a la vivienda digna y decorosa consagrado en el párrafo 5º del artículo 4º constitucional. Y máxime que Sociedad Hipotecaria Federal se constituyó para garantizar este objetivo y no para despojar de nuestras viviendas a través del fraude procesal promovido por las opoles. Los contratos de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria están plagados de irregularidades como la falta de domicilio preciso y puntual para establecer lugar de pago. No se incluyen en los apéndices de los contratos los avalúos que garantice el valor de las viviendas. Existen créditos hipotecarios que se otorgaron antes de que se autorizara la enajenación o venta de los inmuebles. Se presentan contratos en donde se revisaron supuestos avalúos sin que existiera y no se hubieran construido aún los inmuebles. Que adquirimos con créditos de Sociedad Hipotecaria Federal. También en una gran cantidad de contratos no se incluyeron las tablas de aportización. En los contratos hipotecarios se establece la contratación de los seguros de vida, invalidez total y permanente y daños al inmueble. Y que hemos pagado a las opoles e intermediarios financieros en los últimos 7 años y las opoles no contrataron los seguros. Y no obstante de que cada mes los pagamos. Todas estas irregularidades se encuentran acreditadas en el juicio de amparo indirecto que hemos interpuesto ante los tribunales colegiados de circuito y se nos ha negado la protección de la justicia federal. Todas estas irregularidades acreditan el fraude procesal en todos los juicios hipotecarios de todo el territorio de México. El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna ha venido ganando en el Estado de México juicios en los tribunales de apelación del foro común. Los magistrados del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en el Sagualcoyo del foro federal estaban resolviendo sentencias definitivas de juicios de amparo en contra de las opoles. Y de manera sorpresiva, la Secretaría Ejecutiva de la Carrera Judicial ha escrito, ascripción y creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal dictaron acuerdos en el mes de septiembre del 2010 para la creación de nuevos tribunales colegiados auxiliares con el pretexto de quitar el trabajo al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en el Sagualcoyo. Y los nuevos tribunales colegiados auxiliares de circuito se convirtieron en tribunales de conciencia. Y sus sentencias en los juicios de amparo son contrarios a los que venían resolviendo los magistrados del Sagualcoyo en contra de los opones. Es decir, se le quitaron más de 25 amparos a los tribunales del Sagualcoyo que nos venían dando los triunfos para trasladarlos a los tribunales auxiliares de sentencia. Estos tribunales, los del Sagualcoyo, vienen resolviendo los amparos entre 5 y 6 meses. Los nuevos tribunales colegiados auxiliares de sentencia los resuelven irrisoriamente en 35 y máximo en 45 días hábiles a favor de las oboles y en contra de las familias del Frente de Ingencia. Ahí está nuestro presupuesto. Ahí está la carrera judicial que nos cuesta a los mexicanos traicionando el derecho constitucional de la vivienda. Los magistrados de consigna del cuarto tribunal colegiado del circuito del centro auxiliar de la primera región con residencia en el Distrito Federal son el magistrado Sergio Urzúa Hernández, presidente, José Alberto Arreaga Farías y José Gerardo Mendoza Gutiérrez. Y el día de hoy le presentamos la queja al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Juan N. Silva Mesa, para que realice las investigaciones en contra de los magistrados de consigna. El tema central, compañeros, el tema central del panantón es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el ministro Arturo Santí Barrelo de la Rea acepte las solicitudes de ejercicio de facultad de atracción del amparo en revisión 41211 que radica en el cuarto tribunal colegiado en materia civil en segundo circuito con residencia en Coluca e interpuesto por Humberto Saavedra Flores en contra de la sentencia emitida en la audiencia constitucional del 17 de noviembre de 2010. Y que los magistrados que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorren el amparo y la protección de la justicia federal al señor Humberto Saavedra Flores toda vez que mediante el fraude procesal la sociedad hipotecaria federal, hipotecaria su casita los tribunales del suero común y los tribunales colegiados del circuito en materia civil no lo despojen de su vivienda. Gracias. El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna ha venido denunciando que en el Estado de México Distrito Federal y el resto del país se ha instaurado el fraude procesal se ha instaurado el fraude procesal para despojar a miles de familias de sus viviendas. Estas acciones son abanadas por Sociedad Hipotecaria Federal las OJOLES y ordenadas y ejecutadas por los jueces y tribunales de apelación del fuero común y por los tribunales colegiados del circuito en materia civil federal. Este procedimiento contraviene el párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda familia mexicana tiene el derecho a disfrutar de una vivienda digna y de todos. Los ministros de la Suprema Corte deberán entrar al fondo del recurso de atracción de alparo de revisión 42-2011 y la Suprema Corte como garante y máximo órgano de interpretación constitucional debe de revertir el fraude procesal que se están instaurando en los juzgados del fuero común y del fuero federal para despojar a las familias mexicanas de sus viviendas y que obtuvieron un crédito con recursos de Sociedad Hipotecaria Federal. Si la Suprema Corte de Justicia confirma el fraude procesal se cometerá un gran atraco a la nación. Es claro que la Sociedad Hipotecaria Federal se constituyó para cumplir mediante su ley orgánica un mandato constitucional del que garantizar el derecho a la vivienda y no se expidió esta norma constitucional para beneficiar a las constructoras y a las ofoles que mediante el fraude procesal violan de manera reiterada la garantía constitucional del derecho de una vivienda digna y decorosa. Atentamente, José Humberto Pérez Espinoza presidente y representante legal de todos ustedes compañeros que dignamente nos han nombrado sus representantes el Frente Mexiquense para una vivienda, en defensa para una vivienda digna. ¡Justicia! 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 Compañeros, quiero acotar algo Tres puntos voy a acotar, perdón Compañeros La Suprema Corte de Justicia en meses pasados resolvió sobre la constitucionalidad del problema de la venta de los créditos de cartera vencida del Infonavi a los particulares despachos transnacionales Hoy la Suprema Corte de Justicia tiene por primera vez un recurso de amparo, de revisión que tendrá que hacer valer como máximo órgano de control constitucional y de interpretación constitucional la ley orgánica de sociedad hipotecaria federal Tendrá que garantizar porque es el primer juicio que atrae en donde se va a poner entre dicho el papel que de manera ilegal el gobierno trasladó a las opciones Estamos ante un hecho de mucha trascendencia porque la Suprema Corte de Justicia con el amparo 41 del 2011 tendrá que establecer un criterio de que los recursos del gobierno que se canalizaron a través de sociedad hipotecaria federal no podrán mediante un juicio de la naturaleza que sea quitarle la vivienda a la gente a las familias porque sociedad hipotecaria federal se constituyó para otorgar una vivienda digna y decorosa en el volante que hoy damos en el volante que hoy damos señores en el volante que les entregamos se establece que en los contratos la Suprema Corte acaba de discutir sobre los contratos de pérdida son pérdidas en la materia de lo que les estamos diciendo en los contratos no se estableció un lugar de pago no existen avalúos se construyeron las casas y se dieron los créditos antes de la autorización de sus venidos se hicieron avalúos sin que existieran las viviendas se contrataron los seguros y nos robaron y no hay poder humano que pueda sancionar a estos delincuentes pagamos seguros de vida y no los contrataron pagamos seguros para los daños a la vivienda y no se contrataron es decir todas esas insuficiencias cuando son presentadas para reclamarnos la supuesta morosidad inicia el fraude procesal lo más grave del fraude procesal que no han querido resolver los magistrados de los tribunales colegiados que son los que están a un paso para ser ministros de la corte porque un ministro de la corte primeramente tuvo que haber sido un destacado juez de un tribunal de circuito es decir los jueces que están en la antesala de ser ministros de la suprema corte de la justicia de la nación no han querido resolver el problema del fraude procesal ¿por qué les digo compañeros? voy a ser muy breve el fraude procesal también es la participación de los jueces y magistrados porque de los cuatro presupuestos procesales que debe existir en un juicio en los casos de nosotros los cuatro no se cumplen las demandas que nos han hecho las sofoles en muchos de los casos no acreditan la personalidad la vía el primer presupuesto que debe analizar un juez es la vía en el Estado de México los parásitos legisladores aduladores de Peña Nieto no han legislado el juicio hipotecario y eso es una gran injusticia porque un diputado del Estado de México gana arriba de 150 mil pesos nosotros no tenemos la culpa que no se haya legislado el juicio hipotecario por lo tanto todos los juicios del Estado de México un momento carecen de vía no existe la vía no existe el presupuesto procesal de la vía y los jueces le han dado la entrada a los juicios es responsabilidad de los jueces de primera y segunda y tercera instancia el corregir esas fallas de origen de un juicio segundo presupuesto procesal que no se cumple la acción porque los contratos tres millones de contratos en el país las sofoles y sociedad hipotecaria federal y el Iconavi y el Foviste no precisaron el domicilio de pago y al no precisar el domicilio de pago no van a poder decretar la mora en un juicio aparte porque no incluyen en muchos casos la tabla de amortización sobre todo G-Money y no establecen el envío de los estados de cuenta segundo elemento de los presupuestos procesales la acción no se acredita y si no se acredita deben absorber a la gente de los pagos tercera parte en la parte de la personalidad el licenciado Plata acaba de ganar una sentencia interlocutoria que demuestra que todos los juicios que ya están en la etapa final del amparo las ofoles no acreditaron la personalidad entonces si son cuatro presupuestos procesales no se acredita la vía no se acredita la personalidad y no se acredita la acción entonces ¿qué es lo que está pasando con los jueces? deben de decretar improcedente los juicios aquí y en donde sea eso es lo que nosotros demandamos la Suprema Corte no puede instaurar el fraude procesal para despojar a miles de familias por eso el criterio de la sala sobre el recurso de amparo el 41 del 2010 11 de Humberto Saavedra Flores que le demandó hipotecaria a su casita es de gran trascendencia para establecer un criterio llevamos tres presupuestos procesales falta uno el de la legitimidad si los recursos son de sociedad hipotecaria federal y la garantía la tiene el gobierno en primer lugar quien tiene que demandar es sociedad hipotecaria general ¿y saben por qué no ha demandado sociedad hipotecaria federal? porque negaría su naturaleza constitucional para la que fue creada para dar vivienda digna y decorosa y no utilizar a las empresas como las sofones para despojarnos de nuestra vivienda quiero decir que el caso de Humberto Flores de Humberto Saavedra Flores es emblemático a él se le demanda por el simple hecho de sumarse a la lucha del frente mexiquense ¿si? entonces compañeros él sin deber un crédito hipotecario se le lleva hasta el nivel de despojarlo de su vivienda por eso nosotros peleamos mucho ese amparo para que estuviera en esta sala no es fácil que en esta sala los recursos de graves violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales lleguen por eso le queremos emplazar al ministro Arturo Saldívar Ledo de la Rea que estemos en las audiencias y que nosotros podemos exponer para ampliar más el fondo del asunto porque se viola la constitución en el derecho a la vivienda el cuarto presupuesto procesal el de la legitimidad el de la legitimidad compañeros no se puede dar porque sociedad hipotecaria es la que tiene que demandar y sociedad hipotecaria no demanda porque para eso fue creada para dar vivienda digna y decorosa y no para quitar las casas a ver si me explico si sociedad hipotecaria fuera los juicios sociedad hipotecaria estaría negando para lo que fue creado bajo mandato constitucional la vivienda digna y decorosa nuestro juicio que son dos casos el Humberto Saavedra y el Humberto su servidor el mío se litiga en Monterrey como venganza de lo que las suboles pueden hacer ese juicio también se va a pedir que se atraiga porque el juez resolvió que como no se precisó el lugar de pago no procedía que si se precisó el lugar de pago tu lugar de pago si se precisó un Humberto tienes que venir a pagar cada mes a Monterrey y Ucrania eso no es tener vergüenza de un juez porque yo no puedo estar pagando cada mes en Monterrey porque sería casi 25 mil pesos de viaje porque tengo que ir a comprar unas flores en Monterrey entonces compañeros de ese tamaño es el caso tenemos 25 amparos que están en proceso y que queremos pedir que el ministro Arturo Saní San Dívar Nego de la Rea los atraiga y que los atraiga todos para que demostremos que lo que hemos dicho el día de hoy es verdad sin esclarecer sin fundar los presupuestos procesales se nos sentencia de manera importante yo les agradezco su tolerancia y vamos a pedir que seamos recibidos en la audiencia con el ministro no sé si hay alguna pregunta de los compañeros de los medios va a entrar va a entrar va a entrar Humberto Saavedra Carlos Olivares el abogado y su servidor por ello se ve se siente que el Frente está presente se ve en la audiencia de los medios de los medios de los medios